En este caso, vamos a trabajar una ilustración que les acabo de colocar en una tarea dentro de la plataforma. Les voy a poner también aquí en la liga de, más bien en el chat, la liga de la transmisión, por si le gustan seguir, en lugar de seguir esta sesión de Zoom. Ok, vamos a trabajar dentro de la unidad 3, también les he colocado aquí esta práctica de Illustrator. Vamos a hacer un trazo de esta figura. Es un logo con un aspecto un tanto geométrico. Vamos a ver cómo trazarlo, vamos a ver cómo agregar algunos elementos más de vectores. Es importante que, antes de empezar, pues la diferencia principal de Illustrator, seguramente ya lo han visto, seguramente lo han usado, es un programa muy potente para la creación de gráficos vectoriales. En este caso, los gráficos vectoriales, recuerden que se diferencian de las imágenes raster, porque están hechos a partir de curvas. De hecho, aquí hasta el logo de Illustrator lo trae especificado de una manera como muy lógica, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es algo que, pues nos remite a lo que vamos a estar trabajando en un programa como este. Son gráficos de vectores que se controlan a partir de nodos. Y este nodo que vemos aquí en particular es un nodo llamado nodo de Bessier. El nombre se remite a un matemático que fue encargado de hacer los cálculos para la manipulación de líneas, o de, pues sí, más bien es que se conocen como curvas geométricas, a partir de estos nodos. Y definir la curvatura de estas mediante controladores que vemos aquí en color azul. Los nodos y los controladores definen la curvatura a partir de, son básicamente ecuaciones, ¿no? Pero esto no lo vemos, obviamente, lo trabajamos de manera gráfica. Pero es como la base de todo lo que vamos a estar trabajando en Illustrator. Photoshop también tiene algunas curvas, o algún uso de elementos vectoriales, como lo revisamos en una de las sesiones anteriores. Sin embargo, el Illustrator está dedicado de lleno a esto. Bien, vamos a iniciar el programa. En este caso, la versión que tengo aquí instalada es la de CZ, ¿no? 2021. Pero, bueno, pueden, digo, no hay gran diferencia entre versiones de CS6 o anteriores. La gran ventaja de estas nubes, pues, es que trabajamos como diferentes agregados, conexión en línea, etcétera, ¿no? Bueno, antes de empezar a trabajar la figura que vamos a usar para este tutorial, vamos a... Déjenme iniciar un nuevo proyecto. Cuando iniciamos Photoshop, pues, me aparece, de manera muy similar a Photoshop, perdón, revisamos el Illustrator, de manera muy similar a Photoshop, me aparece este menú de... de algunas figuras o algunos predeterminados. Aquí aparece este menú, que es más similar a lo que hemos visto, por ejemplo, en Photoshop. Aquí yo lo puedo definir si necesito, por ejemplo, trabajarlo en centímetros, en metros, en... a lo mejor, en otras unidades como pixeles. Pero yo les recomiendo que, al menos para lo que vayamos a trabajar, pues, procuren trabajarlo en un espacio amplio. Entonces, pues, procuren que sus documentos estén en centímetros, ¿no? O se acostumbran en metros, aunque en realidad, pues, es más práctico que trabajarlo en este... en esta medida, en centímetros. Y yo se los comento por experiencia. Ya con la práctica, ustedes van a... van a definir cuáles son sus mejores... espacios de trabajo. También, Illustrator me da la opción de trabajar con perfiles de color, así como en otros programas. y en efectos de raster, ¿no? Aquí, por ejemplo, los efectos rasterizados son como... Si agregamos sombras o agregamos algunos elementos como destellos, que son un poquito más elementos de tipo raster o de tipo imagen, pues, a lo mejor, bajarle un poquito para que no esté tan cargado. Y, dependiendo de cómo se trabaja, en este caso, como la... es una práctica que haríamos para una impresión, podemos manejar un color CMYK. Yo puedo tener... Aquí, básicamente, estoy seleccionando un espacio en tamaño carta. Quizás me gustaría un tamaño un poquito más amplio, ¿no? A lo mejor... Puedo seleccionar aquí la opción de... A lo mejor un tabloide o algo así. Aquí vienen también incluso algunas plantillas que podemos usar. Solamente que me parece que hay que estar conectados a la nube. O puedo seleccionar aquí. Este tamaño me gusta bastante. Es un tamaño doble carta. Aquí solamente voy a ajustar que me lo... muestre con un tamaño en centímetros, en formato vertical. Les decía, hago algunos ajustes, conservo los valores en CMYK, o en RGB, dependiendo de lo que voy a trabajar, ¿no? Lo mejor es algo que solamente voy a usar para... para mi... para algún sitio web o algo. Entonces, no necesito tener perfiles de color CMYK, sino en color RGB. Aquí me marca luego, luego un aviso. Me dice que este modo de color... es diferente que... el color de espacio, ¿no? No hay tanto problema. Vamos a dejarlo en CMYK para evitarnos este aviso. De cualquier forma, si tenemos Photoshop, podemos exportarlo en una CMYK o... un formato JPG. Y en Photoshop editarlo conforme se necesite. Ok. Voy a darle clic aquí en crear. Inmediatamente después, Illustrator me abre esta... pues, ya este espacio de trabajo, ¿no? Photo... perdón, Illustrator define los... espacios de trabajo justamente como eso, ¿no? Art... Art space, me parece. O art... Art boards. Aquí está, ¿no? Son como... como áreas de trabajo o lienzos de trabajo. En este caso, yo aquí tengo nada más un elemento llamado art board, que es el espacio definido por mi documento de tamaño doble carta. Tenemos en la... como en otros programas de Adobe, tenemos la barra de herramientas principal del lado izquierdo. Tenemos una barra de parámetros en la parte superior, perdón. Aquí al lado, al igual que varios programas, tengo muchas pestañas en las cuales yo puedo ir agregando, modificando parámetros, haciendo función de objetos, revisando propiedades, abrir bibliotecas, etcétera, ¿no? Tengo un montón de pestañas aquí. De hecho, yo creo que Illustrator tiene más que Photoshop. Aunque no por eso significa que Photoshop sea menos potente, pero... pero sí, Illustrator tiene como más pestañas aquí. Me parece, desde mi punto de vista. ¿Ok? Hasta aquí me van siguiendo, ¿todo bien? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Este, en el espacio de trabajo, ¿lo tiene usted organizado? O sea, en cuestión de... pues todo lo de las capas y propiedades y todo eso, ¿o tiene uno determinado? En este caso, ¿quién lo preguntó? Aranzar. Ah, muy bien. Sí. Sí, Aranzar. Mira, esto que comentas es muy... es una buena pregunta. Al igual que otros programas de diseño, y en este caso también de Adobe, podemos configurar el espacio de trabajo como nosotros queramos. Sin embargo, aquí arriba, dentro de la opción de ventana, en la opción de Workspace, me aparecen diferentes tipos de espacio de trabajo. El espacio de trabajo, en este caso, se refiere a toda la interfase. Todas las herramientas, las pestañas, las ventanas que aparecen al seleccionar algunos elementos. Y no lo confundamos con los... con los espacios de arte, o como el poder de artboards, ¿no? Como espacios de diseño, que son nada más estas regiones en blanco donde yo puedo trazar. Si quisieran ustedes modificar el espacio de trabajo, pueden aquí dentro de... pueden guardarlo como un nuevo espacio de trabajo. Y se guarda la configuración de las pestañas que tengan abiertas. Sin embargo, aquí pueden seleccionar, por ejemplo, si doy clic en esenciales, me cambia un poquito el... el aspecto. Noten que incluso desaparece la barra de herramientas que está aquí arriba. Voy de nuevo a Workspace. Puedo seleccionar aquí en... otra que se llama Layout. Que es como de las más... tradicionales. Y hay otras opciones, a lo mejor que dicen para hacer trazado, para... para pintura. Ya tiene aquí algunas brochas. Y es pintura, pero recuerden que todo esto es vectorial, no es como Photoshop. No voy a estar dibujando sobre una imagen, sino trabajo... directamente objetos vectoriales, con curvas. A pesar de que algunos... algunas herramientas, algunas... algunos paneles, me remitan a algo que ya hemos utilizado en Photoshop. En general, todo lo vamos a trabajar con vectores. Ok. Entonces, una recomendación. para hacerlo como más intuitivo, si quieren, vamos a seleccionar, si es que así lo tienen, en esta versión, el espacio de trabajo en Layout. Y de todas maneras, este... no es que solo usemos estas ventanas o estas pestañas que aparecen aquí. Podemos irlo cambiando, ¿no? incluso noten que aquí hasta la derecha yo puedo sacar aquí en estas... en estos tres puntos, aquí puedo sacar un montón de herramientas también, ¿no? Ok. Igual, yo puedo incluso sobre estas pestañas, aquí tengo una barra de herramientas para las... para la tipografía. En realidad, pues, me sacan más pestañas. Las puedo agrupar. Puedo colapsarlas, si fue el caso, las puedo ajustar aquí. vemos que no es rígido el espacio de trabajo, yo lo puedo ajustar como yo lo necesito, ¿no? Sin embargo, una de las pestañas que vamos a usar como de manera recurrente es la de capas. Al menos aquí en este espacio aparece hasta acá abajo, ¿no? nosotros podemos acomodar nuestro espacio de trabajo como nosotros necesitemos. Incluso puedo arrastrar estas pestañas, ponerlas flotando, asignarlas aquí a esta barra, ponerlas por acá arriba, agruparlas con otras pestañas que existan. Entonces, aquí uno se va acostumbrando al espacio, hay ocasiones en que hasta resulta como demasiado latoso tener tantas ventanas de color, aquí esto es una ventana de color, tengo una ventana de degradado, son buenos, entonces, noten aquí puesto un montón, entonces esto lo voy a quitar. esta también que está por acá la voy a quitar, no me interesa tanto, lo debo configurar como yo quiera, ok, no voy a perder más tiempo en esto, les comentaba, aquí me interesa sacar esta pestaña de capas que es una de las más, pues es una de las más útiles y creo que la que usamos más seguido, igual que en Photoshop tengo capas, no tengo tantas herramientas como para controlar capas o algunos efectos desde esta ventana de capas, pero funciona un poquito similar a lo que tenemos en Photoshop, las capas que aparezcan hasta abajo en la lista van a estar más atrás en el documento y las capas que aparezcan hasta arriba de la lista van a estar más adelante en lo que vemos en este documento. Bien, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, tengo aquí las diferentes herramientas que vamos a estar utilizando. Al menos para lo que vamos a realizar el día de hoy, vamos a estar usando prácticamente pues cuatro herramientas principales aquí. En este caso tengo la herramienta de selección directa, herramienta para mover, la herramienta de, perdón, esta es la herramienta de selección directa, que también me puede servir para seleccionar los nodos que les había comentado, ¿no? Tengo la herramienta de pluma y tengo una herramienta también que se llama Anchor Point. Aquí tengo otra herramienta que es de trazo. Aquí le voy marcando, Las otras, la herramienta de pluma, por ejemplo, es una plumita en la cual yo al dar clic o dejar apretado un poquito, puedo desplazarme y dibujar estas pulgas. La herramienta de selección la puedo activar con la tecla V, igual que en Photoshop, me parece, ¿sí? La herramienta de selección directa la activo con la tecla A, la herramienta de lazo la puedo activar con la letra Q, también me permite seleccionar diferentes controladores o puntos de control de las curvas. La herramienta pluma, que es la que les decía, ¿no? Si doy clic en la herramienta pluma, puedo empezar a dibujar. Si aprieto Shift, se va a restringir un trazo completamente recto. Y si doy clic y dejo o arrastro tantito, lo que hago es generar curvas. Y noten luego cómo aparecen estos controladores que les estaba comentando hace un momento. la diferencia principal en cuanto a estas secciones rectas con respecto a las secciones curvas, pues es justamente que aparecen estos controladores. Y estos controladores que tengo aquí los voy a poder modificar con la herramienta de selección directa, que es esta flecha blanca. La flecha negra me mueve todo el conjunto de elementos, y la flecha blanca, en este caso puedo seleccionar un nodo en particular y moverlo. Puedo mover el nodo y puedo mover también los controladores para definir la curvatura de estas líneas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, para desplazarnos rápidamente en la interfase, si yo aprieto la tecla o más bien la barra espaciadora, aparece la herramienta de paneo, que es muy útil, ya sabemos, ya la habíamos utilizado en Photoshop. Puedo desplazarme hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. ¿Ok? Si aprieto la tecla control y muevo la la ruedita del mouse, me puedo desplazar de manera lateral, es como si hiciera un tilt, ¿no? Da mi no, más bien como si era un paneo en esto, también, solamente que lo hace hacia izquierda y la derecha y la herramienta con la barra espaciadora me permite hacerlo de una manera un poquito más. Si aprieto la tecla alt y giro la rueda del mouse puedo hacer un zoom hacia adentro o hacia afuera. Entonces, la combinación de esto paneo zoom voy a hacer un zoom paneo y me voy a acercar. ¿Ok? Noten que la línea que he dibujado en este caso es una línea muy sencilla tiene el grosor en color negro pero adentro yo puedo ver un colorcito azul, ¿no? una línea azul muy delgadita. Esa línea azul básicamente es la que controla la curva. ¿Ok? Lo que aparece como este contorno negro en realidad es una yo selecciono esta línea selecciono la línea con la herramienta de selección puedo cambiarle tanto el color del trazo ahí no se alcanza a ver pero voy a cambiar aquí amarillo para que sea un poco mejor puedo cambiar el color del trazo puedo cambiar el color de relleno está chistoso porque a pesar de que es una línea abierta pues Illustrator le va a querer dar un relleno si yo doy click en este en este elemento aquí donde aparece un tache o bueno no es como un tache porque es nada más una línea diagonal ahí elimino el relleno o elimino el trazo yo elimino el relleno o puedo eliminar el trazo suena un poco ilógico que quiere eliminar los dos pero en algunas ocasiones esto puede ser útil hasta aquí van bien me están entendiendo de velocidad voy bien o quieren que lo vaya haciendo un poquito más despacio digo de cualquier forma si te atrasan un poquito está la transmisión en YouTube todo bien perfecto ¿todo bien o qué estás viendo? muy bien si yo quiero cambiar el color puedo cambiar el color del trazo aquí se ve medio azuloso ¿por qué? porque en realidad lo que sucede aquí en Illustrator es que en realidad el trazo le asigna un color ¿no? pero el controlador de la línea está dentro de una capa que tiene el color azul todos los elementos que aparezcan en la capa uno les va a poner un contorno de control por así decirlo o acercar un poquito noten que aparece esta línea en color azul que es un color en este caso el que define los elementos que están dentro de esta capa solamente es como un indicador no es un elemento que tenga algún relleno algo simplemente es lo que indica donde hay nodos donde hay líneas y ya a esas líneas esos nodos mediante una asignación de color le puedo poner un color de trazo aquí puedo ponerle un color de trazo o a lo mejor un color de relleno como les decía e incluso también dentro de esta barra puedo decirles que tenga a lo mejor un espesor más amplio la línea puedo asignarle también que tenga como algunos algunas simulaciones como de trazo como fuera un poco artístico puedo poner mejor como unos unos moñitos aquí en las esquinas que la selección de nuevo puede ser lo mejor que sea como una una textura todo esto son patrones predefinidos pero digamos que esa parte lo hace muy padre lo hace muy ágil en este caso le voy a quitar que sea más bien un trazo básico puedo también ponerle a lo mejor si fuera un trazo que simule como un como si fuera un pincel aunque en realidad recuerden todos estos son elementos vectoriales puedo manejar también transparencia ampliar esto voy a bajarle la la opacidad de lo mejor a a veinte digo en realidad es una es un elemento vectorial solamente que el relleno lo pone casi transparente puedo marcar un estilo de relleno y esto está padre porque podemos cargar estilos hay estilos los venden o los podemos cargar gratis y aquí bueno tiene otras herramientas para alinear voy a dejar aquí esto me voy a alejar un poquito observen en este momento tengo seleccionada la herramienta de selección general y aparece este marco que delimita mi figura y aquí puedo modificarlo aquí un poquito a diferencia de photoshop si yo quiero bueno también lo hace photoshop nada más que las últimas versiones ya traen como como un candadito que si yo modifico alguna imagen lo va a hacer siempre de manera proporcional en este caso el sector es un poquito más libre yo si quiero transformar de manera proporcional debo apretar la tecla shift para que se transforme proporcional y no se aplaste como está ahorita solté la tecla shift y noten que puedo aplastar esto ok es una forma y puedo desplazar mi figura a alguna otra región aquí hay otros elementos como decía puedo utilizar una herramienta llamada curvature que es como para trazar curvas o si voy a hacer un trazo como a lo mejor generar una forma pues puedo utilizar esa herramienta de curvatura para rápidamente agregar líneas con cierta con una cierta tendencia un cierto perfil de curvatura esto también es útil para hacer trazos rápidamente y copiar o calcar algunos elementos dibujos tipografías etcétera un flujo de trabajo que puede utilizarse en Photoshop es perdón en Illustrator es escanear o hacer un boceto escanearlo y luego pasarlo aquí al programa y vectorizar otro es a lo mejor importar diferentes recursos vectoriales y a partir de eso pues trabajar algo importar logotipos importar a lo mejor figuras básicas íconos algunos elementos artísticos un poquito más complejos como fondos etcétera de hecho hay varias páginas una que les puedo recomendar ampliamente es esta de ICTISI aquí pueden descargar un montón de vectores de hecho estos pareciera que son imágenes pero son bueno son fotografías pero aquí podemos descargar un montón de de vectores hay algunos que son gratis hay algunos que tienen una licencia que pagar bueno son recursos que podemos usar no si quisieran usar a lo mejor fondos geométricos a lo mejor fondos como de tipo cómic algunos fondos un poquito más irregulares también los podemos utilizar dentro de Illustrate es un programa digamos que muy muy poderoso otras de las formas que podemos trazar pues son básicamente formas geométricas tengo aquí un rectángulo en este caso cuando trabajo con un rectángulo noten que aquí al hacer zoom si selecciono la herramienta de selección me aparecen unos puntitos aquí en las esquinas y aquí aparece como un cursor indicando que puede hacer curvo este elemento ¿no? voy a seleccionar esta sección y hacerla más muscula digamos digamos si yo solamente quiero hacerlo sobre uno de los elementos ya no me acuerdo ahorita que tecla era pero bueno se puede utilizar aquí con este bien yo estoy haciendo parejo para todos pero había una forma de hacerlo no me acuerdo ahorita lo reviso no me acuerdo bueno no importa no es tan tan necesaria puedo hacer esto puedo seleccionar también círculos o trazar las formas básicas ok si me escuchan pues se trago un poquito mi máquina no sé si me están siguiendo si si perfecto ok de igual manera les decía que puedo seleccionar una herramienta de elipse una herramienta de estrella si quisiera aquí antes de dibujar la estrella le asigno como cuántos puntos quiero que tenga bases y y también las otras figuras si quiero agregar por ejemplo una un rectángulo puedo dar clic y le digo ah pues generame un rectángulo de a lo mejor 15 por 15 y lo hace rápidamente recuerden que todos los elementos que yo tengo seleccionado aquí por ejemplo en en el momento que yo selecciono puedo asignarle un relleno a nosotros ok muy bien esto es como lo básico no si bueno me falta aquí por ejemplo la herramienta de tipografía texto igual que photoshop yo puedo modificar el tipo de letra aquí tienen unos emojis pero no están saliendo no sé por qué pero bueno podemos poner un tipo de letra etcétera aquí podemos también transformarlo rotarlo escalarlo hacerlo más pequeñito y la tipografía mientras no la vectorice en realidad eso surge a partir de fuentes son vectores pero el vectorizarlo al igual que por ejemplo lo que habíamos visto en los objetos inteligentes de photoshop en este momento podríamos considerar que el texto que estoy poniendo aquí es un objeto inteligente en el momento que activo la herramienta de texto puedo cambiar la palabra sin embargo si yo selecciono algún elemento como texto y quisiera editarlo ya a nivel a lo mejor de no sé esta R hacerla más grande modificar las formas unirlo ya puedo hacer otro tipo de manipulaciones con una herramienta muy útil que es la herramienta de expandir ahorita les explico cómo funciona y en realidad la herramienta de expandir básicamente es lo que hace elimina toda cuestión editable en texto ya no puedo cambiar la palabra que he escrito pero si puedo cambiar los nodos acuérdense que les había comentado todo trabaja con nodos y controladores entonces los textos que tengo aquí idealmente tienen también nodos y controladores pero como permanece en un modo editable debo hacer una operación que se llama expandir que es básicamente de lo que estoy trabajando lo estoy editando conviértelo en una forma que ya el programa interprete para manipular sus nodos esa operación está aquí arriba donde está el menudo objeto y es la hay dos hay dos de expandir pero básicamente en este en este caso es expandir expandir la apariencia la que aparece abajo se aplica a otros elementos que vamos a ver en un rato algunos rellenos algunas sombras etcétera la idea la idea principal cuál es al expandir la apariencia de un objeto lo convertimos en vectores editables con estos puntos de control y eso ya lo puedo exportar a otros programas y mantienen esos nodos sin embargo pierden características de edición como en este caso el texto ya no puedo cambiar lo que dice el texto si expando a lo mejor la alguna línea también pierdo la capacidad de edición que me refiero en este caso por ejemplo voy a trazar aquí una línea con la pluma la herramienta pluma doy click y dejo arrastrando tantito el mouse luego creo esta pluma apretó la tecla escape y si me voy a la selección en este caso de aquí puedo cambiarlo puedo cambiar la curvatura de esta línea le puedo decir que no no quiero que tenga un relleno solamente que tenga una línea o una sí un contorno por así lo voy a poner aquí azul y un poquito más ancho unos 20 puntos la línea en sí está aquí adentro voy a cambiar un poquito el color para que sea un poco más obvio la línea que controla cómo se ve este trazo está aquí adentro el color azul y el trazo es justamente este valor en puntos y si yo selecciono la herramienta de selección directa puedo cambiar la curvatura todavía mover un poco aquí puede resultar un poquito desesperante al inicio porque los controladores son muy pequeñitos pero sinceramente son bastante poderosos aquí voy a moverlo incluso también hasta cierto punto son pequeñitos porque puede haber figuras en las cuales de pronto tenga muchísimos y si fueran más grandes pues se confundirían aquí ya tengo esta figura es un trazo lo que quiero comentarles es la línea que estoy trazando tiene este aspecto y tiene ese trazo amarillo como les comentaba también yo puedo conservar las propiedades de editarla solamente que en el momento en que selecciono un objeto y le doy expandir chequen lo que pasa en primer lugar me dice Photoshop que quieres expandir el relleno o el trazo aquí la línea simplemente tiene un trazo no tiene relleno porque es una línea abierta de todas maneras puedo manejar ambos y noten que es lo que va a pasar al darle click en ok pum inmediatamente lo que hace es que antes tenía la línea aquí y nada más tenía controladores en las puntas al expandir ese trazo lo que hace es ok crea un vector a partir de ese trazo que le había asignado previamente a una línea no sé si esto queda claro igual un texto por ejemplo si le doy click aquí en objeto y expandir va a decir que quieres expandir el objeto y el relleno y ahora sí en lugar ya no puedo editarlo ya es un es un texto pero ha sido convertido a puntos y con sus controladores y aquí puedo cambiar por ejemplo puedo cambiar el tamaño de la R acá no sé cómo yo puedo cambiar incluso puedo empezar a combinar esto ¿no? ok esto es básicamente la función de expandir tómenlo en cuenta como expandir es simplemente lo que tengo lo convierto a vectores ¿hasta aquí alguna duda? no muy bien vamos a hacer un ejercicio para para poder trabajar esto ¿no? entonces voy a borrar estos elementos que tengo aquí la primera capa que tengo la voy a usar como para la imagen recuerden que vamos a realizar esta práctica voy a utilizar esta imagen voy a dar clic en esto y voy a hacer un poquito más grande tengo esta imagen la voy a hacer más grande me interesa usarla de base para mi trazo aquí la voy a crecer con shift y manipulando una de las esquinas si yo quisiera centrarla aquí hay una herramienta que se llama alinear y le voy a decir que la aline al artboard es decir que la centre al artboard ¿no? centrarla horizontalmente y verticalmente al artboard ¿ok? y dentro de la capa le voy a decir aquí no es tan obvio pero aquí al ladito me aparece un candado en el cual yo puedo activar o desactivar la capa para no poder no modificar voy a utilizar dentro de esta de esta figura lo voy a hacer muy rápido para no no demorarnos de hecho no voy a trazar tanto detalle de esta figura está padre pero me interesa que veamos más cómo funciona la dinámica que voy a hacer voy a trazar algunas cosas voy a agregar un texto vamos a hacer como si esto fuera la identidad de una pues de un de un producto o alguna o sea a lo mejor una página web o alguna aplicación no sé algún elemento voy a utilizar esta imagen voy a ponerle alguna tipografía para ponerle un nombre y agregarle algunos colores entonces no me voy a demorar mucho voy a hacerlo rápido si existe alguna duda ahorita lo revisamos bien básicamente lo que voy a hacer es generar trazos con la herramienta pluma para definir el contorno posteriormente de ese contorno voy a sacar los bloques que dan los rellenos de color y después de eso lo voy a combinar para tener la vista de ambas como decir una parte simétrica para esto voy a crear dos capas más una capa que se llame a lo mejor rellenos y una capa que se llame trazos muy bien voy a trabajar primero en la capa llamada una cosa que les recomiendo mucho es que ahorita por ejemplo si notan la imagen que tengo se ve muy pixelada porque pues la imagen en sí es pequeña y también Illustrator como de pronto podemos tener muchas imágenes en un documento en un artwork lo que hace es que optimiza un poquito el despliegue noten que más o menos se ve aquí pixeladona aquí la abro en otro editor de imágenes no se ve tan pixelado bueno esto que no es un editor como tal es un visor de imágenes se lo recomiendo muchísimo es muy muy ligero se llama Irfan View y es gratis tiene este icono de un pobrecito un gatito aplastado pero es como la el logotipo es muy muy versátil este súper ligero ok con Irfan View yo les recomiendo que tengan una vista para ver un poquito mejor la calidad de esto aquí se ve un pixelado aquí me va a servir de guía para ir trazando pero aquí en Irfan View puedo revisar algunos otros detalles bien voy a empezar a trazar esto rápidamente con la herramienta pluma voy a seleccionar aquí un relleno vacío y un trazo en color magenta ¿para qué? para ir viendo que tengo trazado aquí voy a voy a trazar esto noten que doy clic y arrastro clic y arrastro aquí puedo desplazarme también con la herramienta de paneo mientras sigo haciendo el trazo y hacer zoom para continuar este trazo voy a hacerlo muy rápido aquí ahorita ajusto los puntos voy a hacer como un trazo global de todo lo que tengo este este elemento voy a aquí es un poquito de práctica en realidad lo que estoy haciendo es definir como las zonas del contorno o las zonas o las los puntos del contorno no me interesa ser tan preciso pero más o menos ir como marcando lo que necesito ya ahorita ajustaré los diferentes nodos aquí va a ser muy rápido en realidad esto hasta cierto punto es como de de terapia un poco relajante cuando estamos trazando estos elementos ok ahí está ya lo hice voy a apretar escape para terminar el trazo confirmenme por favor si me están escuchando de pronto la máquina se alenta un poco pero creo que vamos bien ahorita noten que ya tracé de manera general nada más la mitad de este personaje no me interesa lo demás voy a arreglar un poco los contornos para hacerlo voy a seleccionar aquí la herramienta de selección directa que es esta flechita blanca y aquí al dar clic en los nodos voy a voy a seleccionar los nodos y los voy a ajustar un poquito noten que en el caso de este si selecciono un punto se mueve de manera pareja el nodo de la a ver si ya está 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 trabajando un poco la máquina permítame tantito voy a guardar este este documento antes de que algo suceda aquí estoy guardándolo en un formato llamado legacy que es como cc no estoy usando herramientas tan sofisticadas entonces no debería tener problemas guardar voy a seleccionar esto y voy a ajustar los nodos lo que les quería comentar es que en la al momento de cambiar un nodo yo lo muevo y noten como se modifica ambos lados de la curva si yo no quiero eso voy a utilizar la tecla o la herramienta que aparece aquí que es dentro de pluma está esta que dice anchor point como punto de ancla y aquí simplemente lo que hago es que modifico un lado del controlador y ahora si cuando he modificado esto pueden notar que es un poquito más fácil adaptar lo que yo necesito voy a estar cambiando entre shift c y así en este caso lo estoy ajustando no me voy a tardar mucho esto ya es como de como decirlo como de tuneado de un ajuste más preciso aquí lo voy a ajustar esta herramienta es muy versátil yo lo puedo modificar así puedo incluso también mover la curvatura de una línea o de un segmento lo voy a hacer un poco más rápido esto para no demorarme aquí está nada más revisen por ejemplo que no se les crucen los nodos de pronto puede pasar o si sucede arréglenlo nada más estoy combinando las herramientas de pluma y shift c que es nuestro punto de anclaje para poder modificar esto como estoy moviendo modifico lo voy a hacer un poco rápido es un poquito matoso a veces que los nodos son muy chiquitos pero son son suscríbete un poco un bro ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien? Nada más, por favor. Sí, pero sí se escucha. ¿Alguna duda en este momento? Lo único que estoy haciendo es el trazo que hice, lo estoy refinando. Estoy ocupando, como les decía, la tecla Shift C. La tecla de pluma. Perdón, la herramienta de selección directa y la tecla de Shift C. Por las teclas, la tecla de Shift C para ajustar. Shift C, que es el punto de anclaje. Luego pluma y estoy modificando los valores. En realidad esto es un proceso, no es complicado, solamente es ajustarlo conforme lo necesitamos. De vez en cuando, revisen sus vértices. Aquí tengo un problemilla, otros nodos están, noten cómo se cruza. Entonces aquí nada más ajusto con Shift C. Le digo que... Le digo que... Voy a ir guardando. Si recuerden, siempre ir guardando. Aquí no tenía tantos problemas, pero se nos va a trabar un poquito. Gracias. 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 Ahí está ya prácticamente mi trazo del contorno. Nada más, este es el último detalle. Sí. Le pongo un poco curvo. Voy a guardarlo. No voy a demorar mucho. En este caso... Voy a trazar algunos elementos más. En este caso, puedo usar la herramienta de curvatura que aparece aquí. Voy a dejar en este nodo. Así. Puedo eliminar los nodos que yo no necesite. Voy a usar aquí la curvatura de nuevo. Así. Desactivo la primera selección para que no me dé... Voy a agregar con la herramienta pluma un elemento. Así. Gracias. Gracias. Avisenme si tienen algún problema para tomar. Bien, aquí estoy agregando más nodos. Aquí reviso un poquito cómo se ve la figura en este panel de mi visor de imágenes. Voy a trazar unas líneas más aquí. Aquí voy a trazar unas líneas más. Y estoy agregando los elementos que quiera asignar a mi curva. Elementos de nodo. Voy a trazar únicamente ya algunos elementos más para no demorarme. Me interesa explicarles algunas cosas más antes de estar, para que quede vista pura. Voy a trazar quizás a lo mejor la nariz aquí. Va a ser muy, muy rápido. Espero que luego no salga mucho eco. Obviamente puedo dar muchos detalles, ¿no? Pero me interesa nada más explicarles a grandes rasgos. Lo voy a ir trazando mejor, obviamente, pero... Yo puedo agregar también, sobre las mismas líneas, puedo agregar más nodos en caso de que quiera más control. En este caso voy a... En este caso voy a dar uno más. Por aquí. Shift C. Luego un poquito curvo. Y modifico estos valores. Pluma. Y hago esto. Aquí. Shift C. Cambio un poco la curvatura. En realidad es un proceso como muy sencillo. Solamente hay que estarlo... Controlando un poco, ¿no? Voy a agregar otra pluma. Y ya está aumentando un poquito. Voy a agregar aquí... El filamento. Shift C. Voy a poner el ojo. Es mejor aquí con la pluma. Agrego otro nodo para poder controlar. No sé si hasta aquí me van siguiendo. En cuanto a la sesión. Probablemente... No sé si lo estén realizando al parejo, pero... Si tienen dudas, avísenme. Estoy trabajando con esto. Bien. Aquí. Shift C. No tienen que... Oiga esta herramienta, ¿no? Answer Point. Pueden ser. Y cambio un poco la curvatura. Guardo mi escena. Aquí se aliento un poco porque estoy haciendo la transmisión en zoom. Ya lo detecté, pero bueno. Ahorita vamos a avanzar. Espero que no haya problema con esto. Un poquito la curvatura de esto. Muy bien. Ya tengo esta silueta. Silueta, perdón. Voy a ocultar el color de... Perdón. La imagen de fondo. Y aquí incluso puedo... Con Alt voy a hacer un duplicado de resguardo. Incluso voy a... Puedo copiarlo con... Con Control C, copiar. Y luego con Paste in Place. Voy a pegar en el mismo lugar. Solamente que me interesa tener... Aquí lo hago nada más por costumbre. Voy a poner una capa seguridad. Y aquí voy a poner Control Shift Play. O, como les decía, Paste in Place. Pegar en el mismo lugar. Lo que sucede es que estoy usando una capa de seguridad que voy a bloquear. Para tenerlo de respaldo por si la llevo a regar en alguna operación. Tengo ya los trazos. En primer lugar, lo que voy a hacer es... Voy a mostrar mi imagen de referencia. Voy a seleccionar todos los trazos. Y en este caso, puedo seleccionar una... Igual, puedo seleccionar esto. Control Shift V o... Básicamente, voy a copiar. Es decir, que pegue en el lugar. Lo estoy trabajando sobre la misma capa. Y lo voy a duplicar hacia la derecha. Oculto esto. Y ya tengo mi imagen. Ahí va tomando forma. Sé que podría verse mucho mejor. Ahorita puedo darle más detalles. Pero me interesa que lleguemos a la parte en la que empiezo a hacer los rellenos. Muy bien. Tal vez, antes de hacer esto, me gustaría ponerle para que se vea un poquito mejor en cuanto a las orejas. Solamente voy a hacer un trazo extra. Y yo hago esto. Una herramienta pluma. Trazo rápidamente esto. Ya tengo ahí como algunas partes de este logo. Tal vez pueda agregar aquí. Ya me estoy clavando mucho, pero es parte de la edición vectorial. La vez que le empiezas a poner más cosas, se ve mucho mejor. Bien, vamos a dejarlo ahí. Tengo una duda. Si no hice los trazados en las capas y como que accidentalmente las hice en la de imágenes, ya no se pueden mover o pasar a la capa, ¿verdad? A otra. Sí, sí se pueden mover. Claro que se pueden mover. Sí. Aquí lo que voy a hacer es que... No me da una chance. Voy a mover esto. Sí. Lo que podemos hacer... Haz de un tag que tengo, no sé, en imagen, ¿no? Supongamos que tengo seleccionada la capa de imagen y haz de un tag que me equivoqué, se me fue la onda y empecé a trazar. Notamos que aquí aparece un elemento que dice path. Este path, si yo lo quiero mover de capa, lo que tengo que hacer es arrastrarlo. Nota cómo lo arrastro y en este caso lo puedo pasar a la capa de trazos. E incluso, si notamos, hasta cambia el color de los elementos que destacan esa curva. Ya se ve verde, que en realidad es el color verde de la capa trazos. Básicamente es selección del objeto. El objeto en cuestión está por aquí. Debe ser alguno de estos. Aquí está. Es este. Si yo lo quiero mover, también lo puedo... Arrastrar... A la capa en cuestión. Ok, ya, 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 ya puede, pero gracias. Hay otra forma de hacerlo, es que me parece que era... Me acuerdo, déjame ver cómo me acuerdo, porque luego pasa que tenemos aquí un montón de figuras, o de curvas, entonces estar desplazándose toda la lista es un tanto complicado. Se puede hacer selección un objeto y decirle que... Déjame ver, no me acuerdo cómo era. Para no estar desplazando tanto por aquí. Pero entonces, es una forma de hacerlo también. ¿Sale? Voy a eliminarlo, porque si no lo necesito. Yo voy a bloquear la capa de imagen, para que no tengan ningún problema. Creo que aquí, creo que tengo algunas capas duplicadas, porque cuando le puse copiar y pegar en el... En lugar, face in place, me duplicó algunas curvas. Pero eso es un error mío, nada más, como que les estoy explicando y... Y lo hice dos veces, eso de copiar y pegar en el mismo lugar. Ya me estoy depurando aquí esto. Perfecto. Perfecto. Ahora viene la parte, como decirlo, pues... Pues padre de este trazo. Aquí cuando aprieto la barra, la tecla de tabulador, sucede esto, ¿no? Que me esconden las herramientas. También es funcional. Muy bien. Voy a esconder la capa de la imagen, para que veamos qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pongo aquí mi figura. Me gustaría, entonces, duplicar esto. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar dentro de todos mis trazos. Voy a clicar aquí en este circulito y selecciona todo. Voy a poner Control-C para copiar. Y le voy a dar clic aquí donde dice pegar en lugar, space in place. Y aquí lo que hace es que me pega estas imágenes, estas curvas. Voy a sacar tantito esto. Y lo voy a mover simétricamente para acá. Ahí lo acomodo. Y vuelvo a apagar mi capa de la imagen de referencia. Nada más voy a seleccionar aquí algunas, que pueda ajustar algunas cosas. Lo voy a mandar un poquito más arriba. Hay otras formas de hacer ese duplicado que hice de manera más rápida. Nada más que luego hay que entenderlo un poco. Yo la verdad que todavía no le agarro la onda y se me... Entonces, pantalla un poco, ¿no? Entonces, lo que hago es rápidamente lo duplico. Lo tengo aquí. Listo. Ya tengo aquí una parte de mi figura. Voy a mostrarle una imagen de referencia. Obviamente el lobo puede quedar mucho mejor. Puedo hacer más elementos. Pero de entrada, pues, con esto, para esta práctica, puede funcionar. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es... En primer lugar, voy a combinar todas estas líneas. Las selecciono todas y aquí puedo ajustarles un trazo toda similar. Aquí puedo mover el trazo o el grosor del trazo un poquito más. Hacerlo más ancho. Aquí, a lo mejor, esta parte todavía puedo ajustar un poco más. Gracias. Gracias. Muy bien. Aquí es lo voy a mí. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, profe. No sé si tengan hasta aquí alguna duda. ¿Alguien por ahí quería... Gracias. Y en este caso hay algunos puntos que como lo hice, pues están separados, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es, con la herramienta de selección directa, nada más voy a dar clic. Selecciono los dos nodos, en este caso estoy seleccionando, noten que selecciono una curva del lado derecho, con shift selecciono la otra curva del lado izquierdo, y cuando aparecen los nodos que están abiertos voy a apretar, esta combinación así está medio rara, déjame decir si hay alguna ruta aquí más fácil, pues aquí dentro de, path, no. Hay que apretar shift control alt j, ¿no? Y aquí me une estos nodos. Y ahora esos dos nodos los une en uno solo. De igual manera aquí arriba aparecen estos, selecciono aquí esta parte, otro shift j, le pongo, como si me pone aquí en smooth, no sé cómo va a ser, shift j, otra. Y me está uniendo rápidamente estos, estos nodos, ¿no? En realidad también lo que hace es unir la, la curva. Muy bien. Aquí abajo. Aquí hay uno más todavía que está para ver si. Ya tengo aquí mi figura. A lo mejor si quisiera que se estuviera todavía más puntiagudo. Detro shift c. A lo mejor aquí modifico un poco. Bien. Ya tengo mi trazo como general. Podría hacer todavía algunos elementos más, pero bueno. Siempre les decía, aquí tengo mi capa de seguridad. Voy a seleccionar todo esto. Control A en mi capa de trazos. Pongo control C. Voy a mi copia de seguridad. En este caso le pongo, le pongo control o paste in place. Me está diciendo que está, eh, está oculta mi capa de donde estoy copiando. Aquí está. No es un poco, es un proceso un poquito raro, pero en realidad lo que estoy haciendo es... O copiar algo para tenerlo siempre de respaldo por si llego a regarla. Me ha pasado, ¿no? Muy bien. Oculto mi capa de seguridad. Con la práctica luego no necesitamos usar tanta capa de seguridad, pero yo siempre la dejo. Luego de ching, ese trazo me gustó, ya la regué. Ok. En este caso, voy a hacer dentro de mi capa en trazos. Voy a seleccionar un rectángulo y voy a seleccionar aquí. Un rectángulo que abarque toda la silueta. Y aquí le voy a asignar un color, en este caso amarillo, y un contorno nulo. Y lo voy a mandar para atrás. Aquí lo voy a decir donde dice arrange, send to back. Mandar hasta el fondo. Recuerden que el fondo es relativo porque el fondo real sería hasta atrás de esta imagen, ¿no? Pero como estoy manejando capas, lo va a mandar hasta el fondo de la capa en donde estoy trabajando. Muy bien. Ahora viene lo interesante. Esto lo hace muy rápido los fotos de Illustrator. Voy a guardar mi proyecto antes de hacer esta operación. Y voy a seleccionar aquí en Window. Voy a ir por una ventana muy potente que se llama Pathfinder. Ah, pero espérenme. Antes de hacer esto, voy a seleccionar todos los elementos de las curvas. El rectángulo que acabo de hacer, ¿no? Solamente los elementos de las curvas. Y ahora lo que voy a hacer es, dentro de objeto, le voy a decir expandir. Voy a decir, ¿qué quieres expandir? En este caso quiero expandir el trazo. Puedo ponerle el relleno también, pero el relleno, pues digamos que no tengo ningún relleno. Y ahora sí, noten cómo cuando me acerco, ya no aparece una línea, sino aparece ya un contorno con nodos en sus extremos. Y ahora sí, voy a seleccionar todos los elementos. Voy a dar clic aquí en donde dice Pathfinder. Está aquí abajo. Y voy a seleccionar esta opción que dice Dividir. Noten lo que sucede. En este momento, rápidamente Illustrator. Corta, hace como un calado de ese rectángulo que tenía. Y corta todo. ¿Ok? Muy bien. Ya que tengo esto, ahora sí puedo sacar mi imagen de referencia. Y quizás, algo que les recomiendo hacer también, pueden sacar sus paletas de colores. Voy a ocultar como los demás elementos. Y aquí voy a trabajar sobre la capa de imagen. Aquí voy a crear, esto lo recomiendan mucho, se me hace bastante útil. Voy a crear unos, unos recuadros, mejor para sacar la gama de colores que tiene esta imagen. Eso lo pueden hacer, o si no tienen una gama de imagen y a lo mejor deciden conseguir una, hay una página que les recomiendo muchísimo que se llama Color Lovers. Aquí pueden buscar combinaciones de colores, que están bastante padres. Pareciera como algo muy chistoso, pero sí puede ser muy útil. Incluso pueden buscar por... Bueno, siempre me funciona aquí, ¿verdad? Pero... Aquí pueden buscar paletas de colores con respecto a algunas imágenes, ¿no? En el caso de a lo mejor logotipos, etc. La verdad es una página muy útil. Hasta para los que... No están dedicados de lleno a la parte de diseño. Pero aparecen como muchas combinaciones. Y también el que aparezcan las fotos, de pronto como que también nos dan ideas, de pronto. Combinaciones de sitios web, fotos, invitaciones, etc. ¿No? Y revisan las paletas de colores. Ok. Aquí, si yo quisiera asignar un color... Yo puedo seleccionar un objeto, aprieto la tecla Y para sacar el gotero. Y a lo mejor aquí voy seleccionando algunos tonos, ¿no? Selecciono un objeto, aprieto la tecla Y y le digo que me selecciono estos elementos. Selecciono un elemento, aprieto la tecla Y. Selecciono un elemento, aprieto la tecla Y. Aquí otra cosa interesante. No me acuerdo, ahorita la verdad no vi quién me preguntó cómo cambiar algunas figuras. Si se dan cuenta, yo aquí en la capa de trazos tengo los trazos de lobo, ¿no? Y sin embargo, están agrupados. Aquí lo que sucede es que debo desagruparlos. Para desagruparlos... ¿Cómo me doy cuenta que están agrupados? Si lo doy doble clic, noten que me aparece un grupo y ya cuando estoy en grupo puedo seleccionarlo individualmente. Pero aquí arriba me aparece que está dentro de la capa trazos, hay un grupo y ya puedo seleccionarlo todo. Entonces no me interesa que esté en grupo. Voy a seleccionarlo aquí dentro de objeto, grupo. Lo voy a poner aquí, voy a mostrar, selecciono esto, objeto, desagrupar, ¿no? Noten que aquí me aparece todo. Y aquí rápidamente con las... con los elementos que están en color relleno. Voy a poner aquí en color amarillo. Todos estos los voy a pasar a mi capa de rellenos. La capa de rellenos está oculta. Pero ahora sí. Ya puedo seleccionar estos elementos y a lo mejor aquí le voy a decir que asigne este color. Bueno, estos dos van a estar en color. Puedo cambiar un poquito la opacidad para que... se vea la figura de referencia que tengo atrás. ¿Ok? Esto nos ponga en una opacidad al 50%. Es una forma de hacerlo o... En este caso, a lo mejor selecciono esto. Le voy a decir que este sea un... Así. Voy a poner así en para que se vaya bien. Gracias. 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 aquí también puedo seleccionar incluso dentro del relleno le puedo decir que sea a lo mejor un degradado hay que saberlos combinar porque luego sean medio charros gracias gracias aquí estoy asignando los colores podría trazar más elementos aquí voy a ponerlo en un color negro rápidamente para que no nos demoremos tanto como les decía si hace falta darle un poco más de trazar más contornos para que se vea mucho más padre pero bueno es una poco a poco podemos irlo haciendo de todas maneras ya hicimos como la operación general se pueden ir agregando trazos y ponerle más elementos aquí voy a trazar esto dentro de todos mis trazos aquí por la tecla y y y prácticamente ya tengo este trazo faltaría como les comentaba a lo mejor agregar algunos elementos más vamos a asignarle aquí un una tipografía esa letra no me gusta mucho pero vamos a ponerle alguna otra y y aquí incluso también le puedo poner un 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 Ok, es como una práctica muy básica. Bueno, ya tenemos ahí un trazo y he generado esto. Si quisiéramos exportar esto a una imagen para guardarlo, aquí es importante, necesitamos seleccionarlo. Y puede ser exportar en general todo o seleccionar alguna parte de mi imagen o de mi artboard y darle clic en exportar selección. Aquí nos aparece esta ventana en donde dice, bueno, ¿qué quieres exportar? Assets, que básicamente serían como elementos. Se pide dónde lo vas a exportar y en qué formato. Puede decir que sea un formato PNG con transparencia. Voy a hacer clic en exportar y listo. Rápidamente me hace la exportación de este mismo. Ok, al menos esta es una parte básica del trabajo con Illustrator. Bueno, pues básicamente por hoy sería esto en esta primera sesión. Veo que se me fue un trazo medio extraño. Hay que utilizar unas cosas ahí. Gracias. 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 Muy bien. No sé si tengan alguna duda. Bueno, vamos a poner la pregunta. Gracias. Gracias.